¿No sería un proceso al diputado Machá por agresión que ha sufrido usted? Claro, vamos a iniciar porque no es posible al ver que una diputada indígena que está dirigiendo primera vez en la sesión, que me puede estar agrediendo, casi me ha sacado hasta de mi curul, no es posible, vamos a denunciar al diputado Maché. A ver, la oposición nunca hasta el momento no nos ha apoyado con los proyectos de ley sobre todo, así que con la oposición nosotros no tenemos confianza, ellos nunca no nos van a apoyar, así que con ellos no tenemos confianza, pero hay otros diputados también que se ponen al pecho y nos apoyan también, y no podemos decir a todos también. Quien ha violado el acuerdo o intenta violarlo es la oposición, como lo dije, ya en la sesión del 8 de febrero boicotearon, como no fue suficiente el boicot que tuvieron, que hicieron el 8, hoy han intentado sabotear esta sesión incurriendo en violencia, al tomar la testera, al ofender y al acosar prácticamente y amenazar a nuestra presidenta en ejercicio. Respondiendo al tema del orden del día, el orden del día está elaborado en base al acuerdo suscrito. Si no cumplimos hoy ese acuerdo, ¿cuándo vamos a confiar entre nosotros? Antes, solamente de palabra nosotros poníamos de acuerdo con algunas fuerzas políticas y se llevaba en paz la fiesta. Hoy, es decir, el 2 de febrero, nos vimos obligados a firmar acuerdos por la falta de confianza en ellos. Y fíjense cómo que aún firmando, boicotearon la vez pasada y sabotean hoy. Nosotros, como bancada del MAS y la presidenta de la Cámara de Diputados, queremos una vez más asegurarle al pueblo boliviano que en el marco de la Constitución, el Reglamento General de Debate y las Leyes, vamos a hacer todos los esfuerzos para que hoy se cumplan todos los temas planteados en el acuerdo.